El Señor nos invita a celebrar hoy una fiesta muy importante de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, santos. Son los padres de María, nuestra madre, la Virgen, y entonces los abuelos directos de Jesús. Qué lindo entonces, queridos hermanos, celebrar esta fiesta. Este día, Ñañan y en Boeta, lleva la Ñan de Abuelo. Creo que todos nosotros tenemos muy lindas experiencias con nuestros abuelos, con quienes tuvimos la dicha de ser formados, educados en la oración, en muchas otras cosas. Esto también nosotros conocemos en nuestra tradición, en nuestra historia. Y bueno, hoy la palabra de Dios a través del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Y así continúa. Qué lindo. Este es el elogio que hoy hacemos a nuestros queridos abuelos. Muchas felicidades a todos nuestros abuelos. El nombre es perpetuado en la medida en que también nosotros, queridos hermanos, vamos transmitiendo los valores, los principios. Los que hoy son hijos, mañana también serán abuelos. Los que hoy son nietos, pasado mañana, ya yo veo peísa, serán también abuelos. Lo importante es dejar esa marca, dejar ese sello, dejar esa semilla en el corazón del hijo, esa semilla de los valores y de los principios en el corazón de ese nieto. Y así entonces, de generación en generación, podamos también, al leer este libro del Eclesiástico tan hermoso, podamos elogiar con su descendencia, se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Al celebrar a San Joaquín y a Santa Ana, celebremos hoy también a todos nuestros queridos abuelos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.